hoy es un día especial hoy grabamos la esquina podcast en esta ocasión vamos a hablar con valida charris reina del carnaval 2022 estamos por aquí haciendo las compritas estamos listos voy a mostrar el backstage y todo lo que es detrás de cámaras entonces pendientes y por ahí vamos viendo barrenquilla está súper bonita hoy no sé calor un buen clima esperemos que todo salga bien entonces expectantes y por ahí estamos dando el contenido todos ustedes saludos saludos baby aquí esperando a charles en el carnaval 2022 todo listo como pueden ver que está el equipo técnico voy a darle unas imágenes hoy es un blog para que un poco de todo lo que hacemos detrás de cámaras aquí en la esquina porque estamos en el estudio estamos rompiendo y cada vez estamos con mejores y mejores invitados saludos a todos y pues bien lo que estamos haciendo ah y termina con el episodio más de la esquina porque esto es nuestra reina del carnaval 20 20 22 22 22 22 y vamos a usar cómo pasas genial hablamos súper chévere hablamos de todo un poquito de mi vida del carnaval de sueños de todo, un poquito, no se lo pueden perder no se pierdan este episodio, está brutal con una gran invitada, La Esquina Podcast siempre trayendo grandes historias gente, salimos ya de la entrevista con Valeria Charis, de verdad estuvo genial, brutal, la pasamos súper bacano con ella, de verdad una gran mujer, una excelente persona, y bueno disfruten de este vlog, creo que aquí acaba, estuvimos toda una tarde con ella, de verdad muchísimas gracias sigan apoyando, suscribiéndose y nada, se les quiere mucho, se les respeta y gracias a todos